Tenemos que asegurarnos que desde el primer momento en el que los alumnos regresen a clases, se lancen con todo a retomar la costumbre de hacer ejercicio. El día de hoy propongo una iniciativa para impulsar el deporte como estrategia de salud y mejorar la enseñanza de educación física en las escuelas. Primero, se propone hacer una mayor énfasis en la importancia que tiene la actividad física, en la preservación de la salud y el combate al sobrepeso y la obesidad. Esto con el fin de darle más relevancia al deporte en las acciones de política pública. Para ello, se añade la preservación y el mejoramiento de la salud y el combate al sobrepeso y la obesidad como uno de los principios del desarrollo del derecho al deporte. También se añade la necesidad de promover la cultura física en todos los niveles y grados de educación como un factor fundamental en el combate al sobrepeso y a la obesidad. Y en segundo lugar, se incluyen diversas medidas para mejorar la enseñanza de la educación física en nuestras escuelas. La clase de educación física es igual de importante que cualquier otra materia y aún más porque influye directamente en la salud de los alumnos. Los profesores de educación física deben de estar debidamente preparados porque a ellos les confiamos una práctica que determinará la salud de nuestros niños y jóvenes. Por ello, se establece como atribución del Instituto del Deporte la elaboración de programas de actualización de conocimientos para los profesionales de esta materia. Además, se establece la importancia de que el personal de educación física cuente con un reconocimiento oficial para impartir estas clases. Por último, se incluye el otorgamiento de reconocimientos para las escuelas y centros deportivos que cuenten con personal certificado en la enseñanza del deporte. Con estas medidas, los padres de familia tendrán la tranquilidad de saber que sus hijos están en buenas manos.